Bueno, pues sí vamos a hacer los ajustes a los planes que se tienen que trabajar. Ya estábamos preparándonos para el plan 2022 y con los nuevos materiales, pero tras esta nueva indicación, pues bueno, retomaremos el programa escolar de mejora continua, retomaremos las actividades de los planes anteriores y bueno, lo que sí no vamos a realizar es la recolección de los libros, ya que la mayoría de ellos ya están contestados. Entonces, la decisión que tomamos fue solicitar al padre de familia que imprima, no sé, las primeras páginas cuando ya se vayan a utilizar. Al fin y al cabo, los primeros días es diagnóstico para los alumnos, es realizar actividades en el cuaderno para ver cómo vienen del ciclo escolar pasado y en su momento empezar a sacar copias de algunos de los ejercicios que se requieran, pero no hacerla con recolección, que sería difícil para todos los alumnos y menos solicitarle que lo compren, como ya por ahí se está publicando en algunos bazares en la venta de libros. Entonces, pues la idea es ir trabajando poco a poco con los materiales que se vayan necesitando, invitar al padre de familia, pues que espere a las indicaciones de la escuela y de los maestros. Sí, pero los niños ya contestaron, respondieron, escribieron en los libros pasados, con lápiz o con pluma, entonces difícil sería. Así es, la mayoría de ellos que sí se requiere que hagan el ejercicio, pues en español y matemáticas, básicamente en algunas lecciones de ciencias naturales, pues prácticamente ya van a estar contestadas. Entonces, no va a ser de mucha utilidad el proceso de la clase, si ya el niño ya tiene la respuesta bien o mal contestada, dependiendo del libro que se consiga. Entonces, este... ¿Sería de más ayuda el cuadernillo? Así es, sería de más ayuda esperar a que llegue el cuadernillo que nos envía la secretaría y si se requiere la impresión o la copia de algunos de los materiales de los libros de texto, pues bueno, se sacarían los necesarios. Además de utilizar el proyecto que se tiene en la... Así es, además de utilizar los proyectores que tienen los maestros y que es una herramienta, pues que ahora va a ser de mucha utilidad para leer la temática de cada libro.